La Procuraduría de Justicia de Oaxaca abrió una investigación con motivo del atentado que sufrieron padre e hijo en la colonia Fernando Gómez Sandoval. La institución designó a un agente del Ministerio Público y Policías para practicar las primeras diligencias e indagatorias. A 24 horas de los hechos registrados en la calle Emiliano Zapata 216, las autoridades investigadoras no tienen pistas de los dos sujetos involucrados en el intento de asesinato del contador público Juan Cruz López y su hijo Juan Carlos Cruz Méndez. Los agresores se presentaron a ese inmueble aprovechando que el portón estaba abierto. Uno de ellos ingresó y disparó sobre los dos profesionistas. Con información de MBM Televisión.